¿Cómo le robó Estados Unidos el Canal de Panamá a los colombianos? ¿Cómo cruzar el Océano Pacífico y el Océano Atlántico sin tener que pasar por Alto América? ¿Cómo hacer que el comercio marítimo sea más fácil y rápido en el siglo XX? Acortar y controlar las rutas comerciales marítimas significaba tener más poder, por lo que se construyó el Canal de Panamá, el canal comercial marítimo más importante. La construcción de un canal de tal magnitud fue una gran hazaña a principios del siglo XX. Igualmente impresionante es la historia de cómo este territorio, administrado por Colombia y conocido como Panamá, se ha convertido en un país completamente independiente en medio de debates para la realización de esta gran obra de ingeniería. En este vídeo, veremos los fracasos en los intentos de construir el canal en Panamá, como Nicaragua casi se convirtió en el lugar para la realización del canal y quienes fueron algunos de los protagonistas de estos eventos históricos. Antes de sumergirnos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y habilitar las notificaciones para mantenerte al día con los nuevos vídeos. Breve historia de Panamá y la importancia del Istmo. Cuando la Gran Colombia se desintegró, el territorio de Panamá quedó bajo el control de la República de Nueva Granada. Luego permaneció unido con Colombia y bajo el gobierno colombiano durante muchos años. Un Istmo es un pedazo estrecho de tierra que une dos zonas continentales separadas por el mar. Pero construir tal canal no fue una idea repentina que surgió de la nada. Hubo personas que vieron ventajas en estos proyectos de ingeniería. Un personaje relevante fue nada menos que el reconocido escritor alemán Goethe, quien en 1827 afirmó que Estados Unidos se encargaría de cruzar y comentó que un canal entre el Golfo de México y el Océano Pacífico sería posible y traería resultados incalculables. Dos años más tarde, los panameños le pidieron a Simón Bolívar que definiera un plan para hacer una ruta clara hacia el Istmo. Un plan formal para un posible canal en Panamá fue llevado a cabo por Napoleón Varela, un ingeniero francés que trazó mapas pero estaba lejos de conocer la posibilidad de construirlo. En 1848, un sindicato francés obtuvo una concesión para construir un ferrocarril que les dio exclusividad de paso. Los derechos para construir estos ferrocarriles continuaron siendo durante muchos años un punto de negociación para llevar a cabo los grandes proyectos que había en Panamá en ese momento. Todavía faltaba el canal de Panamá, una megaestructura por la cual los barcos podían encontrarse entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. La primera intención francesa del canal de Suez al canal de Panamá. La primera vez que se inició un proyecto de ingeniería para crear un canal en Panamá fue gracias a la iniciativa de los franceses que obtuvieron una concesión. En particular, fue una empresa privada llamada Universal Ocean Whole Company, dirigida por Ferdinand de Lesets, quien fue uno de los protagonistas en la construcción del canal de Suez en Egipto. Este proyecto fue inaugurado el 17 de noviembre de 1869. El éxito en la construcción del canal de Suez trajo credibilidad a Lesets, quien fue responsable de la conexión comercial más importante entre Europa y Asia. Lesets, además de ser diplomático en Alejandría, también era primo de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. En 1875, Lesets presentó en París un proyecto para construir un nuevo canal marítimo, esta vez en el territorio del actual Panamá. Fue concebido como un megaproyecto de grandes implicaciones económicas, que consistía en llevar la tierra al nivel del mar. Su planeamiento incluyó la construcción de represas de 40 metros de altura en la zona de Gamboa y luego realizar un sendero de 24 metros de ancho en el llamado Corte Culebra. Pudieron reunir el capital de innumerables inversores. El gobierno francés tenía gran interés en que todo saliera bien, pero aunque Lesets tenía una buena recutación, otro intelectual francés predijo su fracaso en Panamá. El varón de Bruce Lee, Adolf Golden de Lépina, era un ingeniero que había dedicado parte de su vida a estudiar el Istmo centroamericano y sabía que el superófilo panameño no era fácil de excavar hasta el nivel del mar. La geología y el clima de Panamá no se parecían en nada a los que Lesets había enfrentado en el árido Egipto. Lépina opinó que sería mejor elevar el nivel del agua a través de presas y estómagos artificiales en lugar de tratar de bajar el nivel de la tierra al mar. Fue el primero en proponer esta solución inversa, pero su idea no fue tenida en cuenta en su momento. El gran fracaso y las pérdidas de inversión de Lesets fueron enormes. Imaginó el proyecto personalmente solo dos veces en siete años y pasó la mayor parte de su tiempo en Francia, sin poder ver la evolución del trabajo. Uno de los principales problemas fue que no tuvo en cuenta la situación climática particular en Panamá, que era completamente diferente del desierto de Egipto, donde se construyó el canal de Suez. En Panamá llovía con frecuencia y había mucha humedad y enfermedades tropicales. Cavar en profundidad era casi imposible, ya que esta tarea se posponía constantemente debido al chuba, que creaba barro que se deslizaba y recuperaba el terreno drenado. Lo peor es que los trabajadores morían en cantidades alarmantes, casi todas de malaria y fiebre amarilla. Durante el primer intento de construir un canal en Panamá durante siete años, unas veinte mil personas murieron. Podría decirse que el plan era sólido desde el punto de vista de la ingeniería, pero la implementación del proyecto carecía de estrategias adecuadas. La maquinaria no era la adecuada y no se tuvieron en cuenta los riesgos a los que se enfrentaban los trabajos, para llevar a cabo la excavación. Los Lesets nunca admitieron que se enfrentaba a una situación completamente diferente a la del canal de Suez. Al final, cambió el proyecto para hacerlo más parecido a la estructura propuesta por Lépina, una obra diseñada para superar el desnivel en los canales marítimos. La fe en el líder del proyecto se había perdido, y los inversores estaban preocupados porque no veían cómo podrían recuperar su inversión. La financiación adicional falló, por lo que el proyecto podría no continuar. La empresa que tenía la concesión abandonó la obra en 1899. Más tarde, Ferdinand de Lesets fue declarado culpable de fraude en un juicio y murió dos años después. Esto allanó el camino para que los países consideraran la construcción de una ruta marítima para el comercio. La más importante de América. 25 años antes de involucrarse en el proyecto del canal, Estados Unidos ya estaba explorando la región. Para 1875, habían enviado 100 nombres a Panamá colombiano para informar sobre la posibilidad de construir un paso marítimo. Después de eso, los políticos y empresarios se decidieron por el objetivo de hacer tal proyecto, incluso si estaba en otro país. Podría haber habido un canal en Nicaragua en lugar de un canal en Panamá. Con el fracaso de los franceses, se hizo evidente la dificultad del proyecto en Panamá, que desalentó a los inversionistas. Si los ingenieros que construyeron el canal de Suez no lograron realizar el proyecto en el Malpana, ¿Fue realmente posible llevarlo a cabo? Los líderes políticos de los Estados Unidos todavía querían controlar una ruta entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Así que propusieron la construcción de un canal en el territorio de Nicaragua. Esto significa no solo una ventaja comercial, sino también una estrategia militar. En 1877, las negociaciones intergubernamentales se llevaron a cabo en los Estados Unidos. En ese momento, ni siquiera había un representante diplomático de Estados Unidos en Bogotá, por lo que Nicaragua era más accesible políticamente. El proyecto en Nicaragua también parecía más atractivo económicamente. A partir de ese momento, los proyectos de canales en cualquier parte del continente americano ya no intentarían nivelar el suelo hasta el nivel del mar, sino hacer un canal con compuertas que permitirá la subida del agua por medio de esclusas. Las esclusas son estructuras que controlan la elevación y el nivel del agua en canales o ríos. El plan de Nicaragua consistía en la construcción de 16 kilómetros de los acueductos para llenar de agua, hasta la parte superior de una estructura con 12 esclusas. En ese momento, otro francés comenzó a jugar un papel importante en la historia, Philippe Bunaovarilla, una persona que estaba obsesionada con la realización de un canal en el territorio de Panamá. Era un ingeniero involucrado en el primer proyecto fallido del canal en Panamá y ahora había entablado relaciones con políticos estadounidenses. En 1892, publicó un libro explicando en términos generales el plan para llevar a cabo el proyecto de la caña de azúcar, en Panamá. Distribuyó copias de su trabajo en Washington y logró involucrar a la opinión pública en el asunto. Bunaovarilla incluso invirtió un millón de francos de sus bienes personales para construir el canal de Panamá. Había obtenido el apoyo del senador Maorgena y Charles Cohnen. Aún así, el 7 de enero de 1903, el Congreso aprobó el proyecto de ley en Nicaragua y no en Panamá, como quería Bunaovarilla. Pero la oposición al canal de Panamá, alentada por Bunaovarilla y otros senadores, no fue simpatizante para la seguridad del proyecto de ley. Insistieron en hacer el canal en Panamá. En 1902, se aprobó la ley Spooner, que autorizaba la compra de los activos de la compañía francesa que mantenía los derechos de concesión otorgados por el gobierno colombiano en suelo panameño. Sin embargo, esta ley venía con una condición para su validez, y no era algo fácil de cumplir. Era necesario negociar un tratado con Colombia para proteger la inversión, y en ese momento Estados Unidos ni siquiera tenía un representante permanente de Diplomati en Bogotá. Tal vez por esta razón, o por otras razones políticas. El Senado colombiano no ratificó la propuesta. Los Estados Unidos no invertirían en un proyecto tan grande sin seguridad jurídica. Así que la ley sobre el canal de Panamá no permitiría la invasión de esa suma de dinero con los líderes de Bogotá en contra. Era imposible iniciar un proyecto que trajera prosperidad a la región. A partir de entonces, y con la ayuda de los medios escritos, la situación social de Panamá comenzó a jugar un papel importante y la población panameña, en su mayoría campesina, se sintió decepcionada con el abandono del proyecto, ya que se había trabajado mucho en el pasado en intentos fallidos de construir el canal. Algunos panameños también consideraron que los administradores bogotanos no eran los más adecuados para decidir sobre la economía y los recursos de Panamá. Temían que no se construyera un canal y que si el Senado colombiano aprobaba el proyecto de ley, el pueblo panameño no recibiría la compensación que les correspondía. Algunos líderes panameños comenzaron a comentar que no era justo que el gobierno colombiano en Bogotá fuera el administrador de la concesión del proyecto, así que la necesidad de ser un país completamente separado, una nueva república, era algo en lo que el senador panameño José Agustín Arango creía firmemente. Creía que la prosperidad deseada no llegaría mientras el Istmo de Panamá estuviera inexplorado y subordinado. Para él, el gobierno colombiano no sabía de primera mano lo que estaba sucediendo en Centroamérica y no tenía intenciones reales de colaborar en la mejora de las condiciones de vida de los panameños. Muchos panameños se sintieron abandonados a su propia suerte. Agustín Arango fue uno de los personajes que alentó la secesión y el inicio de la República de Panamá. La separación de Panamá, con el apoyo de los Estados Unidos, ocurrió el 25 de julio de 1903, después de una reunión entre el senador Agustín Arango, funcionarios ferroviarios panameños y algunos militares estadounidenses. Apoyó la revolución panameña y promovió la consigna de la separación. Su papel fue prominente, ya que pagó hasta un millón de dólares para que la guerrilla panameña llevara a cabo operaciones a favor de la independencia. Fue un varela quien redactó la declaración de independencia y la Constitución. E incluso diseñó y cosió una bandera. Este hombre llevó a cabo un subproyecto de vida en el que las negociaciones y los acontecimientos permitieron la realización de un canal comercial que cambiaría el mundo. También puede ser visto como uno de los fundadores de la República de los Estados Unidos, convencido de la importancia de la construcción y administración del canal, y decidió apoyar el movimiento. Todo indicaba que comenzaría un conflicto armado, pero afortunadamente un hecho histórico evitó estas posibilidades. Años antes, Colombia estaba en guerra civil, la Guerra de los Mil Días, y este conflicto dejó consecuencias económicas y morales. En el momento de la emancipación de Panamá de Colombia. Los líderes colombianos ya estaban en problemas. Los acontecimientos más importantes para la declaración de la República comenzaron el 10 de noviembre de 1903 y finalizaron el 18 de noviembre del mismo año con la firma del Tratado Punao-Barilla. Días antes, el 2 de noviembre de 1903, Estados Unidos había enviado un buque militar a Aguas de Napasia en apoyo de la independencia europea. De hecho, Estados Unidos ha reconocido la plena soberanía de Panamá desde principios de noviembre. Se dice que las políticas estadounidenses han asegurado el apoyo de Bunao-Barilla. En la práctica, los Estados Unidos tenían la posibilidad de tomar el control de la zona con militares para asegurar el cumplimiento de los contratos comerciales y garantizar sus propios derechos económicos. Querían dejar claro que la revolución separatista no estaba sola en el escenario internacional. Es cierto que llegaron algunos barcos colombianos que transportaban tropas para reprimir el movimiento independentista, pero no fueron fuerzas suficientes para impedir la creación de la nueva república. Se podría decir que esto sucedió para evitar otro derramamiento de sangre. Las operaciones naeus americanas llevaron a la retirada de las pocas tropas colombianas que habían sido enviadas, para mantener la unidad en esas fechas. A partir de ese momento, las negociaciones de los Estados Unidos para construir el canal de Panamá se dirigieron solo a representantes panameños. Lo más interesante es que Bunao-Barilla, siendo ciudadano francés, ocupó el cargo de ministro plenipotenciario de la nueva república. Firmó un tratado con representantes de los Estados Unidos para el control definitivo de una pista específica, a través del Istmo por parte de los Estados Unidos. El secretario de Estado John G. firmó el tratado bajo la presidencia de Warren. Esto concretó un proyecto que comenzó con Roosevelt en su presidencia. El tratado es conocido como el Tratado Aibunao-Barilla. Otorga a los Estados Unidos los derechos de explotación para construir el canal. Es por eso que Estados Unidos pagaría 250,000 dólares al año. Para evitar cualquier contratiempo, Estados Unidos envió más barcos para garantizar el respeto de la autonomía administrativa recién adquirida de Panamá. A partir de ese momento, se aplicó la ley Spooner, y los Estados Unidos compraron toda la maquinaria industrial propiedad de la empresa francesa Campenidu Canal Interoceánique. Esa adquisición fue de 40 millones de dólares. Bajo el mismo tratado, en 1904, se creó la zona del canal de Panamá. En el primer trimestre del año siguiente, se creó en Estados Unidos la Ismes Channel Commission, que se encargaría de supervisar los trabajos de ingeniería. Al final, fue posible programar y coordinar una de las obras de ingeniería más importantes para el comercio mundial. Los trabajos de construcción duraron 10 años y se llevaron a cabo con un innovador sistema para el tránsito de buques, nunca antes realizado en tal magnitud. Es una especie de elevador de agua que utiliza las cerraduras. Las esclusas del canal de Panamá son conocidas como Batún, Miraflores y Pedro Miguel. Gracias a su mecánica, pueden elevar los barcos que vienen de el Atlántico hasta 26 metros sobre el nivel del mar y luego bajarlos, nuevamente a medida que cruzan el canal hacia el Océano Pacífico. El canal de Panamá fue inaugurado y comenzó a operar el 15 de agosto de 1914. Gracias a la finalización del canal, todos los viajes por mar entre los océanos Atlántico y Pacífico pueden verse afectados. Antes de su construcción, el viaje era a unas 8000 millas náuticas más largo, casi 15.000 kilómetros. Los barcos mercantes que rodeaban América del Sur tardaban hasta dos meses en pasar de un agua a otra. El canal permite a los barcos navegar por una ruta similar en solo 8 a 10 horas. El costo del viaje es al menos 10 veces menor. Vimos como los primeros esfuerzos para construir el canal de Panamá fueron un plan fallido en ejecución, seguridad en el trabajo. De Lesseps tuvo éxito sucesorio en el canal de Suez, pero en el canal de Panamá, provocó uno de los mayores escándalos financieros de finales del siglo XIX. La obsesión de Bunao Varilla por ver el canal de Panamá llevado a cabo lo llevó a convencer a los congresistas y senadores estadounidenses de financiar una revolución. Al final, se convirtió en primer ministro y firmante del tratado que dio vida al proyecto. Para 1914, todo había cambiado para el comercio internacional y había nacido un nuevo país independiente.